Estamos terminando porque no terminó todavía, queda un fin de semana más donde los grupos van a recibir sus premios y además van a hacer espectáculos, que después ya les voy a recordar bien cómo son, ya se lo dije, pero se lo digo después. Aquí están, uno por categoría, la categoría que falta acá está en el móvil. Muy bien. Categoría, ¿eh? Muy bien. De la categoría revista, señor Germán, el aplauso grande. ¡Vamos, Germán! Categoría murga y figura máxima del carnaval. ¡Vamos, Germán! No, no, no. Fabricio Esperanza. De la categoría parodista, después lo presentamos después. ¿Otra vez acá? No, no, el señor Russo González. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un genio! ¡Un genio representando a Siranos! ¡Bravo! ¡Bravo! Después nos vamos a ir al móvil con 61080. Voy a arrancar con una pregunta. ¿Cómo estuvo este carnaval? Bueno, revista debuta, es difícil en carnaval eso. Muy pocas veces se dio un conjunto que sale por primera vez y gana. Sí, en mi caso debuté, además, yo en carnaval, por eso, si me preguntás, no, primer año. Primer año que salgo en carnaval. Y la realidad es que vos decías cómo viviste este carnaval, y yo no tengo comparación. Si todos los carnavales son así, no creo que sean así. No, mirá que no, ¿eh? Por eso. Yo voy a aprovechar a festejar de acá, de acá, hasta el día que empiezan a ensayar, si salgo el año que viene en algún lado. No sabés todavía. Y no, y yo qué sé, la realidad es que estoy disfrutando. Capaz que no salís porque te deben. Sí, me deben mucho. No, increíble cómo se dio todo con House, increíble desde un primer momento. Dimos prueba de admisión, obviamente, y la gente, de verdad, yo sé que los carnavales lo dicen bastante porque lo escucho, pero realmente lo que pasó con la gente es increíble, para ser una revista que a veces es como una categoría que no es de las más taquilleras. A ver, vamos a ser claros, es una categoría que estuvo varios años en la cuerda floja. Se había hablado de sacarla. De hecho, las tres ruedas abrimos nosotros. Creo que, a ver, sin desmerecer a ninguna revista, ¿no? Pero que creo que cuando arranca la compañía es como que reflota un poco la revista, revive, y bueno, por eso no había estado... Incluso vieron años que se sacaban revistas para salir terceros y cobrar el premio. ¡Oh, claro, claro! Por ahí con la figura máxima, por ahí con la figura máxima. Este programa saca lo peor de todo. Se ha tirado un palo, es verdad. Había gente que sacaba revistas. ¡Y tengo nombres! Salía para salir tercera. ¡No, no, no! No es tan así acá tampoco. Perdón. Eso es más argentina. Te van a pinchar la rueda de la llave. ¿Es que viste el espectáculo, todo el espectáculo? Junto con Andrés Toro, quien dirige La Murga, sí. ¿Es que viste en mi agua? ¿Tienen agado? Agado es un dinero. Más el espectáculo de Silano, es otro poquito más de agado. ¿Ah, también burraste ahí? ¿Ese? Ah, todavía. ¿Che, figura máxima, le dan una guita o no? No, te dan la moto esa. ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Es patriciclo! ¡Una moto! 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 ¿Qué pasa en la playa? ¿Cuál de las dos? Por eso. Porque nosotros los artistas tenemos casa. Varias casas. Ponés la Hammer y la Motor Lab. ¿La canjeás por una moto de agua, como hace el señor Paidita? Eso está bien. ¿Cómo se tiene? Ploteada con cosas de figura máxima igual también. ¿Qué tengo que ver yo con la moto de agua? Hay fotos. Hay fotos. Bueno, ¿está? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Russo! ¿Qué pasó? Y yo contento. Primer año de los muchachos en carnaval, también debutando con un premio. ¿Vos nunca salieron? No, no. Los muchachos nunca salieron. No, fue primer año de los muchachos y estar debutando, ganando, como en la revista, ¿no? ¿Cómo en primer año de los muchachos? Tiene más carnaval. Hace siete años. ¿Cómo en la revista? No, hasta que me acuerdo, felices. Hasta que me acuerdo, los fallos fueron muy lindos. Te contaron que pasaste bien. Que te abracé a vos y estabas pegajoso, pero era de transpiración, no era otra cosa. Me abracaste muchas veces. Te abracé muchas veces. Al principio fue la primera y segunda ronda, como diciendo, vamos arriba, todo va a pasar. Y la tercera es que ganamos. Yo me preocupé en la que me abracaste y me dijiste, te amo. Ahí, ahí como que entré. Pero es un amor de amigo. Y ahí la miré a Ro y le dije, vamos, no. Pero tenemos que ir bomba de humo. Felices por el proceso del espectáculo que formamos, más allá del resultado que fue divino. Y bueno, feliz también de disfrutar el último carnaval tuyo al lado. De verdad, fue muy lindo, de verdad. Despedirte así de carnaval fue muy lindo, de verdad. Para mí fue un placer. Un abrazo, de verdad. Bien, Luis, bien. Porque vos, porque vos, al otro día entré a Twitter a ver si te despedía carnaval o volvía. No puse nada. O no pusiste nada. Así te quiero. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Señora, perdóneme. Perdóneme lo que acabo de decir. Yo te vi cuando eras chico y debutar el carnaval que te retirás, la verdad. No, pero bueno, no. Yo te vi cuando eras muy chico. Che, ¿te imaginás? Che, vos ahí dices que sí, yo el año que se retiró Carvalho ganamos. Contento, Cirano. Feliz. Divino, Cirano. Además, a ver, en cuestión de, y esto es más que nada por Cirano. Sí. Nosotros no vemos conjunto, no los vemos. A no ser que lleguemos y veamos una repetición en un canal o algo. Pero no vemos. Pero, viste, te van llegando cosas, te van llegando cosas. Y en a mí, hasta la segunda rueda de Cirano, estaba también tan mal. En la última rueda me dijeron, vos, los Cirano rompieron todo. Sí, estuvo buenísimo. En realidad, fue como ascendiendo también, ¿no? La primera ronda fue descubrirnos arriba del Teatro Verano, pero la segunda y la tercera fue divina. Y aparte el proceso, bueno, junto con Fabri, Jimena Marquez, Martín Angiolini, este... Un bello grande a Martín, que era más de un bello. Javier y Tabaré Martínez, que nos hicieron las coreografías. Y bueno, y todo el elenco estuvo buenísimo, aparte de mucho trabajo de improvisación con el Toja, de la mano del Toja. Y la verdad que pasamos de novela y haber ganado, está de más. ¿Se aburaron mucho? O sea, porque hay conjuntos, viste, que lo arrancan en septiembre. Entonces, ¿tuvieron mucho tiempo de preparación con el espectáculo? A nivel de ensayos, nosotros, por lo menos en lo personal, arrancamos tipo en octubre, más o menos. Octubre. Por lo general, la Murga es la que ensaya menos, ¿no? Sí, de tiempo sí. Lo que sí tiene es que ensayás mucho en la recta final, es como que se te junta el tema de... Claro, como hay primero un proceso de arreglos corales, antes que nada, que eso implica que vos todavía no puedas dirigir a los actores, que son todos, en este caso. Cuando llega el momento de parar el espectáculo, después que ya está cantado, ya como que se torna mucho más tedioso en el momento de marcar la apuesta. En ese sentido, es como más intensivo en lo que es diciembre y enero, ponele. Pero sí arrancas un cachito más tarde que... Estamos de acuerdo que es un carnaval atípico, ¿no? Nunca terminó el carnaval terminando. Tan temprano, nunca. Gracias al tiempo. Y por el tiempo, y empezar tanto antes. ¿En qué momento se dieron cuenta de que podían ganar House? Nosotros, ¿en qué momento? Mirá, a mí me pasó puntualmente cuando bajamos la primera rueda, que más allá de la competencia, nosotros creíamos que teníamos un gran espectáculo para con la gente. Y lo que agregamos, que es una revista y revista nueva, nosotros realmente sentíamos que teníamos un espectáculo que a la gente le gustaba. Y me parece que el artista, lo primero que trabaja es para eso, ¿no? Para que suceda eso. El hecho artístico es para eso. Después empezamos, yo empecé a escuchar experiencias de carnaval, que además de hacer reír y además de ser divertido, teníamos bien cubierto el rubro. Entonces, bueno, empezamos a creer, si tenemos un lindo espectáculo que a la gente le gusta y técnicamente está bien, tenemos chances de ganar. Sí, yo creo que a partir de la primera rueda entendimos que podía haber un lugar. Y además nosotros somos, hay cinco revistas, ¿no? Capaz que Murga, al ser un montón también, es muy complejo. Yo siempre dije, Murga, que están entre las cinco Murgas como ganar en cualquier categoría. Claro, claro. Son 20 pasan bien. Este año era más del 10. ¿Usted? Y nosotros, en realidad, cuando planificamos el espectáculo, nosotros siempre tratamos de hacer un espectáculo para ganar. Sí. Y después, a veces te sale y a veces no te sale. Este año, desde que subimos a la primera ronda, creíamos que teníamos la posibilidad de ganar, pero también respetando los méritos que hacían los otros conjuntos que estaban muy bien dentro de la categoría. ¿Hay alguna? Porque esto es más que nada para ustedes, no tanto para Germán, porque es el primer año. Pero ustedes, ¿alguno de los grupos, por ejemplo, en el que están o en el que estuvieron, trabajan, por ejemplo, bueno, a ver, el que va ganando, el que viene bien es tal conjunto. ¿Cuáles son los...? ¿Tienen en cuenta el trabajo de otro conjunto como para competir? Porque en una competencia no es ridículo pensar eso. Yo creo que hay esquemas, no tanto de ver al vecino, sino que en carnaval está el rubro, el querido rubro, rubro, ¿no? Entonces, bueno, si aquellos tienen tres solistas, yo he puesto más a cuatro para el canto y todo. Y después yo creo que la idea es hacer un espectáculo que vos te sientas identificado y esa es la historia. Porque después vos estás constantemente pensando, este rubro lo curo porque aquel está bien, y después... Termina siendo... Para que me estás llamando justo... Pero, ¿qué...? El Gucci, ¿quién me puede estar llamando? El Gucci, no lo voy a atender ahora. No lo atiendo. ¿Qué poca tele que tiene encima? ¿Qué poca tele? ¿Qué poca tele, chicos? Nada. Chicos, corte. ¿Qué corte que tiene poca tele? Y creo que la historia, y mismo creo que fue el enfoque de los muchachos del arranque, hacer un producto que a nosotros nos guste y que le gusta a la gente. Y por otro lado está el concurso que obviamente tenés que adecuarte porque sos parte de él. Pero yo creo que la base de todo es eso, armar un espectáculo para que vos te sientas cómodo y ahí en más vienen todos los chicos. A nosotros nos pasó este año, sin ir más lejos, que teníamos una estructura hasta el año pasado y este año, cuando nos juntamos por allá a fines de agosto, septiembre, Fabricio y Jimena Marque y toda la barra de Cirano, quisimos apostar a otra cosa sin saber cuál iba a ser el resultado. Simplemente porque nos lo queríamos proponer como desafío. Bueno, el resultado fue bueno, pero tampoco es que nos pusimos a ver lo de los otros conjuntos. Simplemente nosotros teníamos ganas de cambiar un poco. Perdón, no quiero que sean políticos. Alejandro, así, decime. No quiero que sean políticamente correctos. ¿Por qué no volverían a salir en carnaval? Como todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Al fin, mentió una. Muy bien, ¿verdad? Está bien, es buena. A ver, me gustan estas cosas. Es buena, es buena, es buena, es nervioso. A ver, pensé por acá. Sí, es mi primer año. Pero por lo único que no saldría yo es porque yo sentía, por ejemplo, en el club donde estábamos nosotros, que, y me incluyo, estaba depositado tanta energía en que ganáramos, o sea, tanta locura. Y si no ganábamos, realmente era tan horrible lo que habíamos hecho. Sos tan crack cuando ganás y sos tan malo cuando perdés. ¿Realmente están así en la vida del artista? O sea, yo me dedico al arte hace muchos años. Y realmente yo evalúo mis hechos artísticos realmente un poco más independientemente de si soy primero. Yo no me estoy fijando. Yo abro una obra de teatro. No me estoy fijando si enfrente son primeros o no, como pasa en Carlos Paz. No, me parece una tontera quién va primero. El primero es, ¿realmente estás haciendo algo que te gusta, algo que te hace feliz? Si realmente estás haciendo algo que te hace feliz y podés vivir de eso, ya le ganaste a todo el mundo. Te ganaste a vos mismo, ya está. Eso es lo que me parece que el carnaval, no sé si está tan bueno. Esta cosa de, los muchachos ganaron por cuatro puntos, Brice. Cuatro puntos. Cuatro puntos, realmente sos un crack por cuatro puntos. O si estabas cuatro abajo, sos tan horrible. ¿Se entiende? Puse este ejemplo porque son cuatro puntos. O sea, podés ganar por doscientos, por quinientos. Cuatro puntos. Me gusta tu discurso, me gusta. No, no, es muy emotivo. Pero también es fuera del sistema. En la vida se compite para ganar. Vos me preguntaste, ¿vos querés que yo te diga lo que vos querés escuchar o lo que yo pienso? No, pará, no, pará, chicos, no, no, no. Los paró. Los vamos, los vamos, chicos, los vamos. Los vamos, Fabricio. Al fin, al fin uno, uno que le puso el punto de ahí. Yo no lo tengo. No lo tengo a pasar mal, no lo tengo a pasar mal. Quedate, por favor, no me hagas esto, Fabricio. Fabricio, por favor. Lo que a mí me gustaría escuchar es que... Podemos escuchar la respuesta de los demás. Sí, le voy a responder. Porque si no, mañana lo llevas a los tres de la noche y hablas con él. De acuerdo. Pero ahora me gustaría que tu pregunta, que te felicité... ¿Pero me permite que le responda? No, no quiero que le responda porque esto no es un debate. Es pregunta y respuesta. Adelante. Y de la democracia. Bueno, a mí, en el conjunto en el que estaba yo como componente, no se sufre tanto la competencia. Eso es algo importante. Es algo que me parece que está buenísimo. En la gran muñeca. En la gran muñeca, sí. Sí se escucha, bueno, está buenísimo, pero es una categoría tan relativa en relación a que son tantas murgas y hay tantos estilos que lo lindo es saber que tenés algo que está bueno, que es un espectáculo que te gusta a vos y que tiene repercusión en la gente. Y después, si salís cuarto, no le hace la gran diferencia. Está bueno igual. Claro, no le hace. Por más que digan que podías ganar o que no podías ganar. O sea, creo que te quedás con lo que te pasó en cuanto al proceso. En cuanto a la pregunta, ¿por qué no saldrías más en Carnaval si hubiera una cosa? Yo creo que más que nada por la demanda. Por la demanda de tiempo, por la exigencia. Más que nada por eso, por cómo se te exige a nivel de trabajo. Más que nada, el tiempo que perdés con la familia. Yo lo he dicho acá muchas veces. Estás tres meses sin cenar en tu casa. Sí. Estás con tu familia en tu casa de noche. Sin cenar y un montón de cosas más. Yo te iba a hacer un cheque. Enumerar las a esta hora. Ahora no. Yo estaba viendo mi casa que el cumpleaños de tu hijo no pudiste estar. Yo los 23 de febrero. Claro. Eso es increíble. Yo nunca pude estar en el cumpleaños de Mejada. Claro. Por ejemplo, tampoco. Es algo que me pasa. Seguimos con la misma pregunta, Ruso. ¿Querés que te la repita? ¿Me podrías repetir otra vez la pregunta? No, dejá que te la repito. Yo perdí una estada de dos horas. ¿Por qué no saldrías más en Carnaval? Huelvo igual, como mezclaron ellos dos, me parece horrible el tema que tocaron. Me parece que el Carnaval, como decías del sistema, el sistema Carnaval está en esa onda. Todos por puntos y todos por rubro. Y si ganaste sos el mejor y si perdés sos el peor. Y están esos famosos personajes de Pedregullo que te dicen, Eh, si vos nunca ganaste. Yo conozco a muchas figuras del Carnaval que me encantan y que son referentes para mí, que muy pocas veces han ganado. Yo, mi padre, por ejemplo, en los años 90, que estamos en el Chetui, mi padre nunca ganó en Murgas, por ejemplo. Y para mí no deja de ser un referente artístico, un referente que para mí le aportó mucho a Carnaval. Estamos allá sacando que es mi padre. Mismo Luis. Luis no ganaba el año 99. Y vamos a jugar lo que es Luis artísticamente o lo que hizo. Varios conjuntos. Entonces me parece que es cuando vos separás lo que quiero hacer o voy al sistema. Si vas al sistema, te como el sistema y no disfrutás nada. Yo he ganado antes de este año y yo no lo disfruté, por ejemplo. Porque creo que uno disfruta un proceso y una manera de trabajar. Y yo este año, si no ganaba, lo iba a disfrutar igual. Eso, Daniel. Para que te quede claro. ¿Y por qué no haría Carnaval? Es mentira, Ruso. ¿Para qué no haría Carnaval yo? Para que no me llame más el Gucci. Eso, por eso no lo haría. Para que se termine el Gucci. Es mi vida. Es un poco lo mismo. Yo creo que Carnaval tiene los rubros de jurado que están ahí evaluando. Después tiene el gran rubro, que es el rubro chucuchuco, rubro chamuyo. Y si entras en esa, claro, rubro chucuchuco, rubro chamuyo, te lo que cés. Yo creo que lo que está bueno es eso. Es como disfrutar el proceso y celebrar si te va bien. Y lo que la gente muchas veces no sabe es que muchas veces nosotros disfrutamos de lo que se llama el trabajo sucio en Carnaval. Del ensayo, del detalle, de volver a repasar una cosa, de cambiarlo todo porque no nos gustó nada y que lo vuelvan a escribir. Y eso son tres, cuatro meses hasta esta ciudad de noche. Vamos a ver, nos queda un bloque más. Pero estamos viendo el tuit que está mandando la gente. Está muy lejos, no lo veo, pero usted, vos sí, vos sí los está leyendo. Pero, este, algo, arroba algo contigo, cuatro, vos mandás. ¿Cómo bailo? Ustedes, a ver, ¿estás bailando vos ahí? ¿Cómo bailo? La heladera del fondo de hoy yo. El paquete de yerba del medio. Bien bailado, Leonardo. Y no me llaman de paradista, Luis. Todas esas marcas que aparecen ahí atrás. No, no, eso no. Bien. ¿Qué conjunto les gustó a ustedes dentro de su categoría? A mí me gustó un poquito de cada uno, pero, por ejemplo, del palo que vengo yo, yo me gusta mucho Natalia Sogbe de la compañía, me parece que lleva adelante el texto muy bien, me gusta mucho lo que hace. Me gusta la producción de Tabú, me gusta el colorido que tiene, me gusta, es lindo verlo. Y cómo baila Feeling, que yo no sé nada de baile, pero me puse a mirar y baila divino. El baile, miraste, el baile, miraste. No, bueno, te pido mil disculpas. No, está mi novia acá. No, ya la veis. Es el baile. Ya me acaba de meter la mano en la cartera, no sé qué trajo, pero... Cabras. ¿Las cabras? Sí, soy fanático de Maxi Tuala, que es mi amigo aparte, me encanta lo que hace. Es raro, yo voy a decir acá que soy fanático de Momosapí, me echan a mí. Soy amigo de Maxi desde los cinco años, somos recontraparecidos en Pila de Cosa y me gusta Pila lo que hace humorísticamente y me gusta mucho lo que hacen ellos. Si tengo que elegir una muro que me haya gustado a nivel contenido... Cayó la cabra. Sí. Don Timoteo, me pareció muy bien. No, 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 no. Estamos hablando de la categoría. No, de la categoría Aristófanes, del primer día que lo vi, me encantó. Me parece que mucha gente lo titula como los parodistas raros y son los que son más parodistas, con dos parodias que están... Y me encanta y admiro mucho La Cabeza del Hueso, que es el letrista, y después a Federico Pereira y a Pollo Perrone. Muy buen laburo. Yo no los pude ver mucho, pero sí, los dos, en realidad, tengo cosas interesantísimas de los dos. Sociedad Anónima es un gran conjunto humorista y me encanta lo que hacen y los chovis también este año me parece que estuvieron buenísimos y le dieron todo un vuelo interesante y creo que de los dos rescato cosas que están buenísimas y los felicito por lo que dicen. Perfecto, señores, vamos al móvil. Ahí está Janina Silva. El aplauso para recibirla. Cha, 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 cha. Estamos aquí con toda la familia. Te cuento que te voy a sacar la duda que me preguntabas previamente. Wellington Silva, ¿alguna vez cobraste? Solamente la primera vez. ¿Y cómo fue? Pagábamos, mi tío Raúl pagaba en un corredor y todos nos daban un sobre azul, cada cual con su parte y yo llegué a lo último porque la familia cobra, pero a lo último. No. Y me dieron el sobre azul. ¿Y cuánto tenía el sobre azul? Veinte pesos. ¿Cuánto? ¿Cómo? Veinte pesos. Veinte pesos. ¿Cómo veinte pesos? Jefe de cuerda de ese 10.80. Guillermo Díaz Silva, ¿cobra? Jamás he cobrado un peso. Bueno, Manuel Silva, ¿cobra? Sí, he cobrado, sí. ¿Mucho? Y depende, depende. Si de arriba la bolsa, o sea, si es gratis, me la aguanto. Pero bueno, depende todo del tío Cachila. Del tío Cachila. Juan Ángel Silva, generación morenada. ¿Cobró alguna vez? No, nunca cobré. Un día mi padre le pedí un vale y me dice, ¿usted dónde vive? En su casa. ¿Quién le consiguió el trabajo? Usted, señor. ¿Y me quiere cobrar todavía? No. Quiero todo dicho, entonces, el cacique Juan Ángel, ¿no? Acérquense, por favor, Cachila Silva, Matías Silva y Sofía Silva, la más chiquitita actualmente de la generación pequeña de los Silva. Bueno, Luis, te cuento que Cachila y Matías ya te están escuchando. Bueno, bienvenido, gracias, felicitaciones. La verdad, Cachila, qué buen negocio estás haciendo con la familia. La verdad que no se me hubiese ocurrido, pero es una muy buena idea. Felicitaciones, Cachila. Yo también te escuché hace un rato cuando dijiste, Cachila no paga. No, no pagamos entre la familia, lo demás le pagamos. Quedó asustado ahora. No, no, yo lo único que hice fue hacer referencia a unas declaraciones que te escuché hoy a la mañana. Nada más. A los pueblos demás que se encarguen los demás. Ah, sí. Contento, Cachila, contento. Me imagino lo que habrá sido la fiesta de la otra noche, ¿no? Bueno, por suerte sí duré como hasta las 8 o las 9. Yo después me dejé hacer nono, pues ya no está para mí tanto. Pero después algunos se quedaron. Y bueno, a las 2 de la tarde estamos juntando gente de la vereda. Pero bueno, estamos muy bien, la realidad es muy bien, por suerte. Y bueno, acá estamos, en la lucha para terminar con esto y seguir de nuevo. Bien. Lo que quería felicitarte además, porque alguien dijo, por ahí un periodista de Carnaval dijo que ganaste la triple corona. Porque este año, desde que arrancó esta temporada, ganaste todo en lo que concursaste. No, solo en el desfile 18 salimos segundos, que ganó Sarabanda. Pero después ganamos en las llamadas, con la mejor cuerda. Y ahora el teatro de verano. Bien, entonces le voy a decir a ese periodista que se equivocó. Cuando lo vea, te digo. Ah, y en algunos otros comentarios también, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, sobre todo en lo musical, que nuestra familia tiene 60 años de historia candombera y todos nuestros temas, nuestras músicas, son hechas a raíz del tambor, en torno al tambor. Nosotros le mandamos líneas de tambores a Hugo Fatoruzo y él a partir de eso realiza las músicas. Eso es candombe para nosotros. Porque se dijo por ahí que no se usaba la clave de candombe. Ese es el comentario que ustedes están hablando. Claro, es eso. Es eso y nosotros hacemos todo a raíz del tambor. Son 55 minutos que no paramos de tocar el tambor. Bueno, lo dijo. Tenía ganas de decirlo. Lo dijo, está perfecto. Señores, quiero redondear. Ah, otra cosa, ¿eh? Sí, decime. Otra cosa. Sí. Sofía tiene que comer, ¿eh? Así que ya estoy listo, terminó carnaval. Para el puesto de movilero. Ah, para la Lala. Ah, quedó pendiente la charla con él. Seguro, no me acordaba. Bueno, seguramente... Dije, tiene que quedar pendiente. Estoy esperando. Sanina se va a tomar un añito sabático y, bueno, ahí hablaremos. Sí, la viene con la prima. Dame más, Sanina. Viene ahora para acá. Arriba. Chicos, felicitaciones otra vez. Vamos a redondear con todos, ¿eh? Con los chicos que están acá en el estudio. Y rapidito, quédense ahí. No se vayan. Cortita, por favor. A ver. El año que viene, ¿ya se sabe? No. No. Ni idea. No, no. Pero, ¿te gustaría salir otra vez? Sí, pero lo que pasa es que para repetir... Si se pudiera repetir esto, sí. Pero bueno, sí. No, está bravo. Fabricio. No, no he resuelto nada oficialmente, pero yo creo que vamos a andar por los mismos caminos. No sé, no hablé todavía con nadie. No hablé con nadie. Y es todo muy reciente, ahora disfrutando del triunfo. Y después hay meses para pensar lo que va a pasar en el próximo carnaval. Por ahora, disfrutando. Es medio particular lo tuyo, porque Ciranos es uno de esos conjuntos que mantiene mucho el plantel durante muchos años. Sí, sí. De hecho, yo hace 13 años que salgo ahí. Por eso. Y sí, creemos que estamos muy contentos con esto y creemos que vamos a volver el año que viene con Tutti. Cachila, Matías, ¿ya están laburando para el 2017? No me mientan. Sí, ya tenemos el nuevo espectáculo ya. No. Ya pensáis. No, y no solamente eso. Ya el mes que viene empezamos con todo lo que corresponde a armar el espectáculo y con la manga también. ¡Ah, hay que salir! ¡Hay que salir temprano, eh! A pedir el sponsor, chicos. Gracias. Necesitamos sponsor. Después, Matías, yo después tengo que hablar con vos. Cerramos entonces. Gracias. Dame un segundo, Gianni. Un segundito y cerrás vos. Dale, chicos, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo a los asistentes también que trabajan en cada uno de los conjuntos, que no se ven en escena y que se laburan. La cantidad de gente que no se ve y está atrás del escenario laburando para nosotros. Es increíble. Para ellos. Perdón, a todo el conjunto que nos estará viendo. Cómo no. Felicidades que no tuvimos todavía la chance. No nos vimos. Un abrazo hasta mañana que estamos en el Teatro Verano, ¿no? Sí, sí. Mañana vamos al teatro. Vamos al teatro. Mañana primero es el segundo. Dicen que también que están para ganar. Nosotros vamos al teatro mañana. Pero no me quiero esperanzar. Señores, nos vamos a la pausa con Gianni Silva cerrando con el móvil. Con la ganadora, la campeona de la categoría Lugolo C1080. Gianni, adelante vos. Bien, Luis, muchas gracias. Felicitaciones a todos ustedes los que están ahí en piso también. Y cerramos entonces con la cuerda de tambores a todo candombe en Algo Contigo. Gracias. 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 Gracias.